¿Cuál es esa razón de salud que permanentemente lo obliga a cancelar sus compromisos? No, no, nada grave y no es lo mismo siempre. Al principio era pura experiencia de mi equipo, porque se volvía como una maquinita. Eso me ha pasado muchas veces. Cuando extraños te hacen tu agenda y no yo, cualquiera normalmente, pues yo voy a hacer esto y esto y esto. Pero ya es difícil siendo presidente hacerlo usted mismo. Y hace tiempo me ocurre, por ejemplo cuando voy a las giras internacionales, entonces equipos extraños empiezan y es como si no durmieras, ¿cierto? Es como exprimir al máximo, eso es entendible porque es usar al máximo la oportunidad que no se repite siempre. Entonces al principio era sábado, domingo, sábado, domingo y hay un momento en que uno dice no. No, y yo más porque yo necesito mis equilibrios y el cansancio permanente es un mal consejero. Si usted se excede, pues no va a pensar bien, va a cometer errores y en este caso yo no puedo darme el lujo de cometer muchos errores. Y otro es que yo tengo la costumbre de en la reunión no guiarme por el reloj, sino por el contenido de la reunión. Entonces si vamos a resolver el problema de taxistas anoche, por ejemplo, con cosas delicadas, porque si hay un paro de taxis los uribistas van a tratar de parar los camiones y forjar una sensación de inestabilidad, que es lo que buscan, no solucionar los problemas los taxistas. Pero yo no digo no, tenemos una hora, que yo no sé. De hecho, estuvimos como hasta las 10 más o menos, o sea, fueron unos 3 horas hablando. Y si ahí que había otra cita, pues claro, se llama, se llama, ahora no puedo, vamos a llegar más tarde. O no se puede. Entonces la prensa antes va diciendo, o sea, el presidente no llegó, no, la suspendimos. Diferente. Teníamos, entonces digamos, esa reunión, solo por poner un ejemplo, de los muchísimos, porque entonces yo no pongo, yo quiero que la reunión lleve a la conclusión. A veces hablamos demasiado, pero prefiero que una reunión no sea simplemente el evento en donde pudieron encontrarse con el presidente y punto, sino que encontrándose con el presidente se logró unos caminos de construcción de algún tipo de solución. Eso pasa y eso rompe las agendas hechas con criterio occidental. Perdóneme esto, que se lo voy a decir con sinceridad. En las redes sociales, por ejemplo, ayer, en una aparición suya, muestran una imagen en donde hay una inflamación en el cuello. Y dicen que si esa inflamación es normal o es una enfermedad. Pero eso ya son. Sí, obviamente son especulaciones de redes sociales, pero al mismo tiempo, hay columnistas que dicen, el presidente Petro sufre de depresiones. Y la razón es una ausencia. Eso lo dijo Ingrid. Sí, lo dijo Ingrid en un debate y después lo repitió, si no estoy mal, Mauricio Vargas. Sí, ahí se vuelve chisme, como llamamos nosotros. También han hablado de adicciones. Cuando un tema, como la salud del presidente, no es un tema esencialmente de su vida privada, sino es un tema de interés público. No da la pena responder de una vez por todas, pasa esto y esto, lo que tengo, esta tos es esto y esto en el cuello puede ser esto o no es nada. Sí, pero mira, bueno, fuera de esas cosas que ya no son controlables, el único malestar, digamos, cuando se hizo el diagnóstico en la boca del estómago, yo lo dije. Era candidato. Sí, yo me acuerdo, fue hace unos años, era congresista al menos. Era congresista. Yo le dije, yo lo dije, me pareció que había que decirlo, porque además, pues me asusté. Y dije, mierda, pues aquí, y eso fue por coincidencia porque estaba en Cuba. Y ellos decidieron examinarme y vieron en sus exámenes un carcinoma, fue como lo llamamos. Lo llamaron en la boca. Y yo lo dije. Ese fue un error mortal. Porque yo que lo digo, y no sé por qué, entonces empezó sistemáticamente en la prensa, Patricia, ya no yo vi que, etcétera, ¿cómo va a decir que estaba diciendo mentiras? ¿Cuál intención? Y ustedes empezaron con eso, con una historia, ¿por qué me voy a decir mentiras, una cosa de esa? Para que crean más en mí o para qué. Pero era la narrativa, yo le llamo el relato. ¿Cierto? Que empezó a costumirse sin fundamento. Porque lo que yo quise hacer después fue regresar. Estábamos en tiempos de COVID. Con la dificultad que todo eso tenía. Pero bueno, regresar y hacerme aquí un examen para segunda opinión. En el segundo examen, entonces apareció una cosa. Que yo no quise hacer de esos escándalos ni nada, pero un médico que me ve, de aquí, no quiero mencionarlo, habla con otro por teléfono, diciendo, ¿y este señor qué quiere va? Que nosotros digamos que tiene cáncer o que es una cosa desobligante conmigo. Que yo simplemente fui a mirarme a ver que me diga qué tengo. Cualquier cosa que me hubiera dicho lo hubiera creído, además. Sí, y además una ruptura de la ética profesional, porque él no tiene que confundir. Eso es una ruptura de la ley. Y eso sale en la prensa. O sea, ¿cómo diablos? O sea, alguien grabó la conversación. O quizás mandó un mensaje de voz. Bueno, no entendí mucho, pero todo eso fue un mismo episodio. Y yo simplemente era un paciente que quería saber si tenía cáncer o no. Como cualquier otro. En una cosa que hubiera sido grave. Y todo eso se desarrolló en la prensa, hasta el punto que me tocó publicar las cosas esas, las hojas clínicas. Poner el embajador de Colombia, en Cuba, que era del gobierno de Duque. Era Corso. Es Corso. Pero, porque yo me lo... Tanto fue la cosa que yo me lo llavé cuando me hicieron la intervención quirúrgica para que viera la intervención quirúrgica. Como un testigo me tocó. Y él habló, bueno, todo eso. Entonces, esa experiencia, digamos, me gustó. Porque era como si yo mentiera sobre mi estado de salud. Que en ese momento hubiera podido ser grave, porque si se confirma el diagnóstico, pues yo paso esa quimioterapia, todos esos procesos. Que obviamente no me hubieran gustado tener. Hasta ahora, porque tengo que vigilarme. Yo he sufrido ahí una operación quirúrgica, una alimentación que tengo que tomar. Si me descuido de la alimentación, pues no es nada agradable. Es un ardor... feo, digamos. Pero, entonces yo prefiero todos estos elementos, digamos, porque tengo que estar vigilado. Yo sé lo que significa el otro lado, pero yo lo que siento es yo sé que Uribe se iba para su finca, pues todos lo supimos. No todo lo que pasara ahí, conversara o hiciera, era conocimiento público. Yo sé. En el Palacio de Nariño se hacían parrandas de orquestas vallenatas y eso duraba... Bueno, les gustaba. Yo no tengo por qué criticar eso. Esa es una forma de cada persona. pero no había una prensa acuciante. ¿Cierto? No había una prensa acuciante. Yo lo que siento es una prensa que decidió vigilar como la policía. Obviamente no puedo generalizar. Ustedes dicen correctamente que no generalice. Y obviamente no es toda la prensa. Pero allí hay un factor que tiene que ver con la extrema derecha de Colombia que considera que Petro, porque es de izquierda, entonces tiene que ser vigilado de una manera diferente. Y llevan a la matriz de la opinión pública, vamos a poner un ejemplo, alguien está siendo cuestionado porque fue sobornado por unos dineros de una multinacional siendo presidente. Es un problema gravísimo. O peor, alguien está siendo cuestionado siendo presidente de la República porque permitió que se mataran miles de jóvenes. Puede que sí, puede que no, pero son los temas que sólo a partir del debate público, en buena parte político de la oposición o por una prensa muy minoritaria, pues se han colocado como puntos de discusión social. De otra manera, ni la sociedad sabría lo que pasa allí. Y en cambio, Petro porque es de izquierda, entonces si se puso este zapato así o salió manchado así o hizo así o se tomó unos tragos que además no suelo hacerlo o la esposa hizo unos masajes. Porque por ejemplo, esa experiencia, porque es en un entorno, nosotros siempre tenemos unidades del Estado cuidándonos, ¿cierto?, por protocolo, presidencial. ¿Cómo llega ese video a manos de una periodista? Que no es nada malo, digamos, pero saben que eso va a ocasionar unos comentarios y un estilo incluso de imagen que quieren reproducir. ¿Cómo llega? ¿Estamos vigilados? Oiga, presidente, pero mire, todos los seres humanos tienen problemas de salud en algún momento de la vida. Sí, en algún momento los habrá. Hace un momento estábamos hablando de los problemas de salud mental y usted decía uno de cada cinco colombianos tiene un problema de salud mental. Desde la depresión hasta reacciones a la sociedad violenta que hemos crecido hasta la clase de educación que hemos llevado que en muchos hogares ha sido muy dura y muy represiva y la forma de superar los problemas el primer paso es reconocerlos y empezar a hablarlos. ¿Usted ha sufrido depresión, señor presidente? No, yo no tengo eso nunca ha estado en mi existencia. El chisme de Ingrid más no lo entiendo porque yo trato de recordar ese momento. Yo estaba en Europa evidentemente en un momento que para mí no era placentero porque yo me había ido amenazado a muerte y aparecido en la lista de Colsing y eso nunca existió eso era inteligencia en el que me estaba pero era el tercero y el primero era el senador de Cepeda la segunda era Vera y el gobierno de César Gaviria y entonces pues mataron a Cepeda al senador entonces el presidente Gaviria en un momento racional decidió que debían sacarnos para no poner en peligro el proceso de Cepeda del M-19 que era reciente en ese momento y yo como que sí como que no porque entonces todo eso coincidió con una derrota electoral año 94 del M-19 que nos acabó políticamente y ahí acabó el proyecto sobrevió ya un eco y un espíritu y el y entonces coincidió la derrota no había hecho nada más en mi vida que pelear luchar y entonces ya tenía 30 años y y váyase y yo no había salido del país entonces todo eso bueno digamos no era no era si era otro idioma otro país otro clima y un jefe que era el embajador que era terrible que era el jefe paramilitar del estudio del César entonces digamos yo me digamos no era placentero entonces pero a mí la cosa de digamos de otros pueblos otras culturas a mí me llamó la atención inmediatamente y el estudio pues siempre era un quiebre personal pero nunca me dio depresión no para nada yo lo que hice fue irme a la universidad que había ahí la Leuaina y meterme a estudiar entre los jóvenes yo era un poquito menos joven y ver las nuevas ideas y llegaron estaban había toda una discusión ahí planteada que tenía que ver con el reequilibrio con la naturaleza y otro tipo de sistemas económicos que lo permitieran entonces eso que cuenta Ingrid es mentiras incluso a mí no me gustó ellos porque llegaba con Lucio eran novios en ese momento me rompieron una cama Ingrid está completamente equivocada no sé por qué hizo eso pero yo he tenido momentos obviamente que uno siente que se va a quebrar digamos como siempre los problemas llegan todos juntos entonces yo digo hay aquí que el momento de mi hijo fue dificilísimo para mí y aquí que ya me hace junta un otro y otro y otro y está pero simplemente respiro puedo desconectarme un rato claro porque si yo en esa circunstancia voy a una reunión no exactamente estoy concentrado en el tema de la reunión y yo prefiero venir aquí bajo el árbol y pensar esto esto no te deja estar deprimido nunca no esa enfermedad psicológica yo no la tengo presidente usted habla de momentos difíciles por supuesto el momento con su hijo Nicolás es uno muy complejo hace unos días usted estuvo visitándolo en Barranquilla nos podría contar cómo transcurrió esa reunión él se había negado a recibir su visita en el búnker no hay un mundo más raro del que yo no quiero hablar porque lo prometí y entonces pues obviamente no quiero yo lo hago con el fiscal general en ese periodo digamos en este y nunca y veo que intenta ponerme el caso y nunca he aceptado que eso esté en la conversación lo que no quiero no me parece bien pero obviamente eso fue llevando a que la posición oficial también se vuelve una posición familiar y él se fue y él se fue resintiendo y es un momento que para él por la izquierda que hayan sido esas circunstancias yo a veces me pongo en su si a mi mujer ha pasado o sea me enamoro me caso y mi amor me traiciona así ya haya desaparecido el sentimiento me parece terrible como puede en un sentimiento donde hubo amor así desaparezca como se puede volver en su contrario pues sí esa es la realidad pero pero vivir una experiencia así debe ser muy difícil yo pues me pongo yo en ese lugar y usted siente que eso mismo podía estar pasando en la relación padre-hijo de alguna manera sí claro porque como lo dije es el único hijo mío que realmente se ha metido en política electoral porque al final todos tenemos ideas políticas pero digamos es el que escogió eso no fue por mí yo nunca lo incentivé y y bueno entonces eso me llevó a hacer campaña hacer las cosas que hay que hacer en elecciones con relativo éxito pero digamos el episodio tiene truculencias y después de las truculencias propias de la vida personal entonces viene la truculencia política entonces lo que le hacen ¿no? entonces si el fiscal lo invita al búnker a dar la declaración o el paso jurídico no pasa nada diferente ¿por qué hicieron todo eso? porque era el hijo del presidente o sea es por mí no es por no es por él o por ella o por las personas que están ahí vinculadas es por mí y entonces es y entonces yo estoy produciendo unos daños etcétera digamos no es un episodio fácil ahí hay algo más hay algo más yo siento que las personas que están detrás de la estrategia de ver que Petro es un delincuente el presidente entonces como tumban pues fallan porque yo no estoy metido en eso no me interesa no me interesa enriquecerme con la presidencia gracias gracias Gracias.